¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, finalmente ha llegado el día. Efectivamente, en esta ocasión estaremos hablando de Kimetsu no Yaiba, más específicamente del nuevo opening del Distrito Rojo. Ya que sí, a mí me ha encantado. Más adelante traeremos el video de la review del primer capítulo, pero para calentar motores vamos a analizar este espectacular nuevo opening. Pero bueno, antes de comenzar, quiero dar la advertencia de que posiblemente este video tenga spoilers. Voy a tratar de contenerme lo más posible, pero hay que admitir que en el opening se mostraron algunas escenas importantes que posiblemente puedan considerarse como spoilers. Así que con esta advertencia, ahora sí, véanlo bajo su propio riesgo. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, como sabrán, el opening del Distrito Rojo de Kimetsu no Yaiba está interpretado por Aimer. La verdad es que su estilo es sencillamente perfecto, ya que a mi parecer cuadra bastante bien con la extravagancia de Usui, el personaje que será protagónico junto a Tanjiro y los demás. Por lo que sin duda alguna, esta canción te sumerge perfectamente en lo que será este espectacular arco. Pero bueno, ahora sí, comenzando a analizar las escenas que vimos en este opening, en primera instancia se nos presenta a Usui, como ya había hablado, el pilar que formará parte de los protagonistas en este arco, pero no viene solo, ya que lo acompañan sus tres esposas. Así es, en un avance ya se mostró a estas tres chicas, pero en este opening podemos apreciarlas de mejor manera, y hay que reconocer que son unas verdaderas bellezas. Usui es todo un crack. Además, estas tres chicas no solo son una cara bonita, ya que también van a tener muchísima importancia a lo largo del arco, y es también por eso que las vemos en repetidas ocasiones en el opening. Pero bueno, continuando con todo esto, pasamos con unas escenas de Tanjiro y Usui, las cuales son bastante similares a lo que vimos en openings anteriores de Tanjiro y Rengoku. La verdad es que hay muchos paralelismos en cuanto a estos personajes. En primera instancia, por obvias razones, en este arco, Usui será el pilar encargado en liderar el equipo. Por otro lado, también pasará a ser una especie de mentor para nuestros protas, aunque con un estilo completamente diferente al visto en Rengoku. De hecho, esta es una de las mejores partes del personaje, ya que después de habernos encariñado con Rengoku, sentiríamos que saldría alguien simplemente para reemplazarlo, pero esto no es así. Usui tiene su propia personalidad y va a aportar mucho a este arco. Continuando con las escenas mostradas, ya se nos revela a las waifus definitivas. Como sabemos, nos encontramos en el Distrito Rojo, así que de primera instancia vamos a conocer a varias Oirans, algunas que tomarán importancia, como las que vemos en pantalla, pero lo más interesante es ver a Tanjiro y los demás vestidos de chicas. La verdad es que esto ya valió el precio del boleto. Pero bueno, continuando con el análisis, observamos unas escenas de Usui con una gran cantidad de cadáveres a su alrededor. Como ustedes se habrán dado cuenta, Usui tiene orígenes ninja, por lo que su pasado es bastante oscuro. La verdad, en el manga se explora muy poco acerca de todo esto, por lo que sería interesante que en el anime observemos un poco más acerca de su pasado. Se me haría increíble. Pero ahora continuamos también con la presentación de los enemigos, ya que una vez más se nos muestra a Musan Kibutsuji, alguien que básicamente no vimos, pero que en este arco una vez más hará su reaparición. Por otro lado, también se nos muestra a la villana del arco, una que se ha venido presentando desde el principio de los trailers, por lo que sí se nos muestra a esta Oiran maligna, la cual también viene acompañada de una especie de vendas, las cuales son su principal técnica de combate. De hecho, también para que no quepa ninguna duda, se nos muestra su forma demoníaca y de igual manera su estilo de ataque. Por otro lado, vemos una de las escenas que posiblemente rompa el internet en su momento, pero no hablaremos mucho de ello, que es la mismísima Nezuko mirando al suelo y con su cabello levantándose al más puro estilo de un super saiyajin. La verdad es que me muero de ganas de ver todo lo que va a ocurrir en este arco. Y bueno, posterior a esto, pasamos con algo que no esperé que se mostrara en este punto, y es que vemos una extraña figura que no corresponde a ningún personaje que se haya presentado hasta este momento. No voy a decir quién es, pero de que es importante, es muy importante, y ya sabremos su identidad cuando sea revelada. Pero la verdad es que sí me sorprendió su aparición cuando lo vi en el opening. Y bueno, ya para ir cerrando este espectacular opening, observamos a Usui en una tumba. La verdad es que no sé de quién será esta tumba, no sé si será de Rengoku o algún otro ser querido para Usui. Honestamente, no me acuerdo si esto se muestra en el manga. Pero bueno, de esta manera, cerramos el opening de una manera espectacular con fuegos artificiales, mostrándonos todo lo que será el Distrito Rojo y con todos nuestros protagonistas principales, Usui, sus tres esposas y el grupo de Tanjiro. Terminando así el opening y dejándonos con altas expectativas para lo que se viene. Algo que me encantó del opening es que no libera spoilers como tal bastante fuertes, cosas que ya sabíamos, algunas cosas sí son mostradas, pero la verdad es que se limita muchísimo. Créanme cuando les digo que aún no se muestran los mejores momentos de este arco y sin duda va a ser una maravilla. Me estoy muriendo de ganas por verlo. También déjenme su opinión del opening, les gustó, qué les pareció. Además, si se dieron cuenta de algún otro detalle que se haya visto en el mismo, los estaré leyendo. Y de esta manera cerramos el análisis del opening. Recuerden que muy pronto se viene el análisis del capítulo, ya que también habrá mucho que repasar. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Random Games, Luis Macosta, Oscar, Omar Contreras, Emanuel Castro, David Zapatalara, La Estadal Mora, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifón Soloredo, Vladimir Ordóñez, Paul X29, Alex Gamer, Adrián Riscoviches, Rux B, Roberto Pedrero, J Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.